Quedó guardadito, señoras y señores, después de la audiencia. Al parecer se reunieron los elementos de convicción que le sirvieron a la Fiscalía para decirle al señor juez, este caballerito tiene que estar guardadito y bien, porque si no, ni nos imaginemos. Aquí lo que ocurrió anoche. La audiencia de formulación de cargos contra Álvaro Bolívar Cagua Andrade, de 24 años, conocido como alias Alvarito, duró menos de 30 minutos en la unidad judicial de la ciudad de La Valdivia, en el sur de Guayaquil, luego de la cual el juez Iván Tircio dictaminó la orden de prisión preventiva, cuya instrucción fiscal durará 90 días. Se dio inicio ya al proceso penal, esto es el inicio de instrucción fiscal por el delito de asesinato. Investigaciones desarrolladas durante más de un mes por agentes de varias unidades especiales de la policía permitieron la captura de alias Alvarito en la provincia de Esmeraldas, desde donde lo trajeron a Guayaquil para someterlo ante las autoridades judiciales. Un ciudadano que, de acuerdo a la información y a los elementos de convicción que aportamos en la audiencia, habría presuntamente participado en el hecho. Digo presuntamente porque todavía nos encontramos en una fase de investigación en la cual también vamos a aportar los elementos necesarios de convicción con la finalidad de establecer así la participación de esta ciudad. Versiones de testigos y las imágenes revisadas por la policía permitieron establecer la participación de alias Alvarito en el crimen del presentador Efraín Ruález. Se cogió el derecho al silencio, la misma que es un derecho constitucional, pero sin embargo teníamos otros elementos de convicción necesarios que apuntaban a su presunta participación. Luego de la diligencia judicial cumplida en el sur de Guayaquil, alias Alvarito fue custodiado por efectivos del GOE hasta la penitenciaría del litoral. Leonardo Flores, TC Televisión.